Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos ¿Cómo iban a imaginarse que los Bajaria haya muerto? Fueron 400 libras de gota que habían saltado Que jugaban del destino, miren como les pagaron Le dieron raíz que al contrario Y les pagó con balazo En el asiento de atrás Y a la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlo Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltando sus admiradores A centauros de Durango En bromas y borracheras Álvaro los extrañados Rancho en Chilar, Sinaloa Y ya no volverás a verlos Que toquen vida mafiosa El grupo de los canelos Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos El grupo de los canelos Esa voy a embriar Y ya no volverás a verlos El grupo de los canelos El grupo de los canelos